Ruta Sachila, San Antonio Arrasola, pequeña población en la que sus artesanos dan forma a fantásticos animales a través de la madera decorada denominado Pueblo de los Alebrijes. Está custodiado por el Cerro de Montialbán, lugar con calles pintorescas donde los pobladores conjugan su imaginación y habilidad para la creación de verdaderas obras de arte. Los Alebrijes, piezas reconocidas internacionalmente por el colorido y formas que poseen, mismas que exhiben en sus domicilios para su venta. Don Manuel Jiménez llegó recién nacido a los terrenos de la Hacienda Arrasola, entre sus diferentes trabajos estaba el cuidar el ganado. Los animales que cuidaba, así como la fauna de la región, fueron su principal inspiración cuando comenzó en el tallado de madera. Años más tarde comenzó a pintar las figuras que tallaba para que resultaran más atractivas. Con el tiempo las formas y dibujos se fueron estilizando, perfeccionando y acuerda a los requerimientos del cliente. Más adelante recibiría el nombre de Alebrijes, Huilapan de Guerrero. Su nombre en Nahual significa río pintado o cascabeles sobre el agua, antiguamente llamado Poyolapán. Se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, sobre la carretera a Sachila, en donde se puede admirar el inconcluso pero maravilloso conjunto arquitectónico-religioso que construyeron los dominicos en el siglo XVI. El ex convento y templo de Huilapan de Guerrero, de una sola nave y capilla de planta basilical, así como vestigios de la Casa de Campo de Martín Cortés, al sur del Palacio Municipal. Villa de Sachila, última capital del Imperio Zapoteca que permite apreciar en sus tumbas extraordinarias representaciones de personajes como los Señores del Infierno. Cuenta con una gran variedad de restaurantes típicos donde se pueden disfrutar la gastronomía oaxaqueña. Atzompa, se localiza a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, a los pies de Monte Albán. Se sugiere comenzar el recorrido en esta población visitando la Casa de las Artesanías, ideal para observar la elaboración de hermosas piezas de barro natural y barro verde vidriado. En la siguiente columna continuaremos. Continuaremos.